Hola, hola, ¿cómo están todos? Vamos a ver lo que esta persona, vamos a ver lo que dice aquí, lo que viene a su mente cuando te piensa esa personita. Vamos a ir sacando carticas, aquí ya están mezcladas. Una persona que tiene un sueño, algo que quiere realizar, es lo que siente cuando se acuerda de ti, viene a su mente esto. Ha sido una persona que definitivamente hay que también entenderlo. Es una persona que le tocó hacer un cambio de ciclo bastante fuerte porque hubo una ruptura. Quizás a lo mejor fuiste tú quien tuvo que tomar la decisión y esta persona muy triste no le ha quedado más remedio que hacer ese cambio de ciclo. Tristemente lo está haciendo. Pero también te voy a decir, esa persona quisiera esperar un tiempo prudencial. Le gustaría definitivamente, con este pensamiento que tiene, le gustaría de verdad hacer que tú realmente recapacitaras, que te dieras cuenta realmente, que volvieras otra vez a tomar la relación, que la volvieras a retomar, que esa persona estaría como esperando allí los acontecimientos. En el fondo, en el fondo, déjame tomarla aquí porque esta cartica me está dando, me está dando problemitas. Esta personita, en el fondo, sabes que no te ha terminado, no ha terminado de cerrar ciclos contigo, sabes. Esta persona se está notando que de verdad el ciclo contigo no lo ha terminado, no lo ha terminado de cerrar. Y por eso, es por eso y por muchas más cosas más, esta persona quisiera volver. Pero eso es lo que está en su mente. No diríamos que a lo mejor lo va a hacer, pero sí es lo que tiene en su mente, lo que le gustaría, lo que realmente quisiera que llegara a su vida. Un gran sueño que tiene. Y de verdad, mira, sueña solo o sola. Está muy metido en sus pensamientos. Es una persona que está de verdad como muy absorta o está como muy concentrada en sus propios pensamientos, pero eso es lo que quisiera realmente. Tú preguntas lo que a su mente viene cuando te piensa y justamente es esto. Sí es cierto. Y esta cartita es la que yo vería un poquito más, digamos, más preocupante porque esta persona está tratando quizás de rehacer su vida. esta persona quizás está tratando de continuar con su vida porque hubo una ruptura, no le quedó más remedio, no puede hacer más nada, pero tiene la esperanza y por eso está esperando quizás nuevos acontecimientos, a ver qué sucede contigo definitivamente, a ver si tú quisieras a lo mejor hacerle una llamada porque no ha podido cerrar ciclos contigo y cómo le gustaría volver a montarse en ese barco contigo. Sí, señor.